Me va a dejar sin hilo, me va a dejar sin hilo, me va a dejar, me dejó sin hilo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Pescando y Disfrutando. Bueno amigos, pues como pudieron ver en el video anterior, tuve un poquito de suerte, pude agarrar mi buen Flander, así que vengo a intentarlo nuevamente esta tarde, vamos a intentar tirarles por aquí cerca, donde yo vivo, así que bienvenidos una vez más, como siempre les digo, muchísimas gracias por continuar suscribiéndose al canal, por regalarme likes, comentarios, suscripciones y a las nuevas personas que han suscrito, pues les digo muchísimas gracias por suscribirse y por estar aquí conmigo, así que vamos a ir a buscar los Flanders por aquí, a ver si los encontramos, así que bienvenidos. Quédense una vez conmigo más aquí y a ver cómo nos va, aquí está la playa, miren, apenas viene llenando la marea de esto, vamos a ir a buscarlo. En el nombre de Dios Todopoderoso, vamos a comenzar esta tarde a ver qué suerte traemos, tiene que estar por aquí. Aunque pequeñitos, siempre hay. O sea, ya mi rato de tarde comienzo a encontrarlo grande. Fuera bonito si así fuera. Ando con zapatos, no ando chornos, no ando guinas, nada, aquí ando, siempre que el agua suba tengo que correrme para no mojarme. Bueno, vamos a tirar aquí por el tubo, a ver qué tal. Están picando, amigos, están picando, aquí apenas tiré y picó uno. Viene siguiendo el señuelo, tirándole la mordida. No lo agarró, pequeñito. Pero algo es mejor que nada. Ahí vienen. Viene el tamaño. Bonito. Y están bien agresivos. Muy bonito. Y aquí se va a hacer, amigo, ahí está hondo. Bueno, ya rompimos el hielo, amigos, vamos a seguir tirándole. Igual pequeño. Y con este mismo. Y con este color, están mordiendo ahorita, miren. Chiquito, ahí se va. Ahorita está llenando la marea. Vamos a seguir rogándole, a ver si andan grandes por ahí. Miren el tamaño. 12 pulgadas. Este es un poquito más grande que los que hemos atrapado. Pero igual sé que no da la medida. Con el color, el color más grande, pero creo que está más chiquitito. Ah, está más grandecito, miren, pueden verlo ahí. Pico en el blanco. Miren a esa persona que va allá. Pueden ver todo lo que agarra, se lo lleva, amigos. Eso sí, lo odio yo ver la gente que es así, miren. Blanders chiquititos, como de unas 16 pulgadas. 14 pulgadas, allí ya lo estoy echando a la hielera. Para mí, creo malísimo eso, malísimo, malísimo. La gente que no respeta las regulaciones de peces y las medidas, miren. Me voy a ir de aquí, no soporto ver eso. Me gusta estar, aquí hay gente así abusiva. La verdad, mejor me moví para aquí. Voy a intentarlo aquí, miren, en este otro florero. A ver si logramos tener alguna captura aquí. Siempre andan por ahí los peces. En cualquier lugar, en esta playa ahorita, que es la temporada de Flanders. Lo que hay que tener es paciencia, amigos. Creo que pico otro, amigos, sí. Este está bonito, espero que no se me vaya. Creo que no se me fue. Este está grande, miren. Pero igual nos va a dar la medida, miren. Miren el tamaño que tiene. Pico en el señuelo blanco. Pueden ver ahí. Bien enganchado. Se ve bonito, ¿no? De buen tamaño, pero... Para ese... Viejo que está allá, por no decirle otra palabra. Es un gran pez. Pero para mí no tiene la medida ahí. Y lo voy a regresar. Ahí se fue. Y a seguir intentándolo. Aquí sé el color zanahoria que andaba y puse este verdecito, miren, con el blanco. Que son los más comunes que usamos acá. Vamos a tirar con esto, a ver si le tiran más mordidas a él. Otro más, amigos. Ya no les digo cómo se siente, porque cuando los saco aquí se hacen chiquitos, aunque allá se sientan grandes. Pero está de buen tamaño también, miren. Este casi tiene la medida. Miren. Unas 17 y media. Y con el blanco, miren. Unas 17 pulgadas y media por allá sí tiene. No lo voy a medir tampoco, que se vaya. Ya el que tiene la medida, ya con solo verlo, sabemos que pasa. Vamos para la amba. Sí se fue. Y continuamos, amigos, buscando el que... El que los alegre la tarde. Porque ya se va a oscurecer. Pero vamos a seguir. Ah, se me escapó, amigos. Se me escapó. Creo que era como el corte de una cora. Pueden ver las olas están un poco fuertes. Siempre estoy pendiente de que no vaya a venir una bola grande. Aquí me voy a pegar una bañada, miren. Pero igual se siente el... Bueno, amigos, la marea se ha puesto un poquito fea ahorita. Hay olas bien altas. Así es que creo que esta historia va a continuar otro día. Porque ahorita ya... Ya les voy a grabar aquí para que vean las olas que se arman. Y los flanders pican, pero... La ola mueve demasiado rápido el gemelo. Y eso hace que... Que uno no lo puede enganchar. Cuando viene estaba bien. Pero ya ahorita ya está demasiado, miren. Ya verán ahí. Para el flander, entre más el agua está más calmada, es mucho más mejor. Porque... Pues se siente mejor el pique y el agua no mueve mucho el gemelo para el lado. Voy a hacer otro flanders y... Bueno, ¿qué historia me trae? Ficó otro chiquitillo, amigo. Ficó el depredador que estaba aquí. Me vine para aquí de regreso. Porque aquí las olas no pegan tan fuerte. Porque el tubo las detiene. Miren. Ficó en el blanco, miren. Ahí se va. Vamos a esperar que venga la ola para liberarlo, que no caiga en la arena. Ahí se va. Ahí se fue. Hay que seguir. Otro chiquitín más, amigo. Siempre con el señorito blanco, miren. Los grandes ya los terminaron, los de los barcos. Las ticumpas anocheciendo se van haciendo más chiquitos, amigos. Y miren el tamaño de este. En la palma de la mano cabe. Ahí se va, también. Bueno, amigos. Esta historia continuará. ¿Ya? En nombre de Dios, todopoderoso. Estoy pescando, amigos, con un plomito de una onza. Con hilo de 8 libras. Creo que se aguanta, ¿no? Para sentir mejor el pique en esta clase. Me voy a dejar sin hilo, me voy a dejar sin hilo. Me voy a dejar, me dejó sin hilo. ¿Qué diablo sería, Pedro? Puta, amigo. Valiendo cacahuate, miren. ¿Me llevó todo el hilo? Ah, no. Ahorita pongo mi caña. La mera caña, ya verá. De mí no se va a burlar. No, ¿cómo? ¿Es hilo de 8 libras, Pedro? No, eso es algo grande. ¿Y ahí no está más lejos? No, 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 no. ¿Ahí no está más lejos? Esto, esto me vengaré. Me vengaré. Así es que pongo mi caña de 4 libras aquí. Y agarro la otra caña, amigo, con línea de 30 libras. Y voy por ese. Ahorita sí voy por él. ¿Un flan de grande o un borde? No, no era eso. No era un tiburón, Pedro. No jalaba como tiburón, Pedro. Un bluefish. Más le creo que hay que hacer un bluefish. Porque jaló sin parar así, miren. No pegaba, sino que era de un solo como... Como valiéndole verga, pues. Como diciendo, sí, me voy a llevar todo esto. Pero ahorita voy con este, amigos. Vamos a averiguar. Se nos vino la lluvia, amigos. Se nos vino la lluvia, miren. Y tuve que salir corriendo para venirme a meter aquí debajo de estas casas abandonadas. No había, no estábamos. Este... Supuesto que lloviera, pero miren. Se vino más recio, Pedro. Ahí ya está sentado. Ahí viene la carrera también. Solo me traje las cámaras y la batería. Véngase, 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 que aquí hay espacio. Aquí, me brinqué, ¿ves? Nos puso feo, amigos. Pero vamos a esperar que se quite el agua, porque como vieron me reventó el y lo hay ahí. Bueno, el primero lo que hizo fue cambiarles el... El anzuelo. Y ahí trae el primero, la primera bestia, amigos. Ya veremos qué es lo que está molestando. Un Flander. ¿Flander? ¿Bueno? Flander, trae, miren. Le dije que había un Flander. Vamos a mostrar bien la... La captura, amigos. Ni un minuto ni la cosa. Ahí está, primero. Y ese es el principio de... De esta matanza que vamos a hacer. Este es un Hollywood que a mí me rompió la línea entonces. Y gírenle ahí una vueltadita, Pedro. Otro más, amigos. Otro más, miren. Así es que por guisno. No hay, pero de estos sí se pueden llevar lo que quiera uno. No tienen medidas. Así que vamos a llevar unos que otros para no venir de por gusto. Ahí trae otro, Pedro. Me puso bueno. ¿Qué estabas este pecado por la oscura? Ese no se vale. Ese tiene que regresarlo. ¿Qué? Robado lo trae. ¿Qué es eso? Bueno, amigos. Ahí estuvo la pesca. Ahora, miren. No pudimos agarrar lo que buscábamos. Pero agarramos de estos, miren. Puros crockerfish, miren. Mirámos unos cuantos, como unos 10, creo. No, unos 10 o 12 por ahí así van, miren. Así es que no hay porgui todavía. Pues amigos, esto fue todo por ahora. Como han podido ver, algunas capturas de Flander. Algo otra captura de crockerfish. Y pues fuimos a Thunderhood, como pudieron ver, a intentar atrapar porgui. Pero los porgui no están ahí todavía. Así es que agarramos unos que otros crockerfish. Ahí pudieron ver. Y pues el día de hoy vine a quererle terminar el video aquí en la playa. A tratar de atrapar algunos Flanders. Pero pues la playa está muy fea, amigos. No se puede pescar. Hay un viento de 20 millas por hora para acá. Y pues el señuelo, el agua se lo lleva de volada. Y ustedes saben que para que el Flander pique, tiene que estar el señuelo pues sostenido allí. Suavecito para que él pueda morderlo. Miren como está. Así no se puede, amigos. Ah, pues. Me queda más que decirle muchísimas gracias por haber visto el video. Esperemos que el agua para este fin de semana se ponga mejor. Y poderle seguir grabando aquí. Bendiciones para todos. Y gracias por haber visto este video.